Hola, el día de hoy les mostraré este diseño. Estoy utilizando nuevamente tips. Voy a utilizar esta mezcla que se llama City Lights. La voy a poner en toda la uña. No voy a hacer alargamiento de almendra, voy a cubrir todas las uñas esta vez, desde cutícula a punta. Vean que bonita brilla esta mezcla. Le puse City Lights porque así se ve como a veces en las ciudades, las luces en la noche. Y aquí voy a poner acrílico negro en toda la uña. Recuerden que siempre deben de proteger sus uñas con una capa de acrílico cristalino antes de poner cualquier acrílico de color porque si no podemos pigmentar la uña. Aquí voy a poner este rosa ficha en el meñique. Ahora voy a poner un rojo. También puse la mezcla en el pulgar, como pueden ver. Y así es como queda, nada más voy a esperar a que seque para encapsular. Voy a hacer un moño de tercera dimensión. Pero voy a estar trabajando con todos los colores que utilicé en las uñas, negro, rojo, rosa. Pero para que ustedes puedan trabajar este tipo de moño, deben de trabajar con el acrílico un poco más húmedo de lo normal. Vean como estoy poniendo los acrílicos en los lugares específicos para que me quede el efecto que yo le quiero dar el moño. Ahora voy a hacer estos pequeños movimientos para que se puedan vertir los colores, pero sin vetearlos, para que se puedan ver bien todos los colores. Voy a esperar a que tome un poquito de consistencia. Lo voy a empezar a dividir en dos, como en dos rombos. El acrílico va a permitirles que ustedes trabajen con toda la libertad del mundo. Por eso es de que ustedes deben de trabajar con el acrílico un poco húmedo para que lo puedan moler. Lo voy a voltear y lo voy a cerrar de esta manera. Aquí lo levanté para abrir el moño un poquito más, para hacerlo como un poquito más esponjado. Ya los uní y ya quedó el moño. Voy a esperar a que seque para unirlo, pero como quedó un poquito disparejo de los lados. Como aún el acrílico está fresco, estoy cortando el acrílico. Si el acrílico les llega a secar y les llega a quedar así, lo que pueden hacer es limarlo de los lados para que quede perfecto. Voy a poner este metalito en medio, como un detalle nada más. Ya encapsulé limé y pulí las uñas. Y ahora lo voy a pegar. El moño es muy grande, pero a mí me gusta así. Ustedes pueden hacer el tamaño que ustedes gusten. Voy a utilizar este gel que es mate, que seca en lámpara, que es de la marca de Nail Factory. Les voy a dejar contacto si desean comprarlo en la cajita de descripción. Les recomiendo este gel de lámpara porque lo protege muy bien. He tenido otros esmaltes que hacen las uñas mate. Y la verdad no me han durado, por eso no les había mostrado ninguna uña mate. A mí me gustan mucho. Ahorita es lo que anda de moda. Sí me han gustado las uñas mate. Aquí como vean, tomé un papelito después de sacarle la lámpara y limpié la capita de inhibición que queda de gel y así ya como queda mate. Esta es una opción. También lo puse en donde van los glitters. Porque como el concepto aquí es el efecto mate, pues yo la quise poner en todos, pero es opcional. Si ustedes quieren las uñas mate y en el brilloso la quieren, en el glitter lo quieren brilloso, pues lo ponen brilloso y ya. Aquí ya les muestro otra opción con las uñas brillosas. Yo estaba indecisa, por eso les quise mostrar las dos opciones. Estoy poniendo el gel UV en todas las uñas. Vean como ustedes pueden combinar los colores poniendo una mezclita colorida. Ya saqué de la lámpara y así es como queda. Pónganme en los comentarios cuál les gustó, si mate o brilloso. Me gusta siempre leer sus comentarios, aunque no siempre puedo responderle, pero siempre estoy pendiente. Espero les haya gustado este diseño y nos vemos en la próxima. Bye.